Saludos ambiente y bienvenido a mi canal de youtube en el día de hoy me encuentro en Clemont Florida la cual traigo para usted una casa de 2.385 pies cuadrados de 3 a 4 habitaciones como la van a ver hoy tiene 4 habitaciones 3 baños tiene love está preciosa preciosa la combinación entre hecho y cdd es de 186 dólares 186 dólares al mes la comunidad está nueva pero antes de ir con el recorrido de esta casa no olviden suscribirse a mi canal de esa campanita y de la y comparte el vídeo también para que esté al tanto de todas las casas la cual ponemos semanalmente nuevamente José Mercado Realtor 407 394 9914 vamos con el recorrido de esta preciosa casa esta es la fachada afuera esta casa nuevamente esta es la modelo vamos a entrar aquí nuevamente 2.385 pies cuadrados me encuentro en Clemont Florida vamos a entrar a la entrada usted viene recibiendo mire esto mire qué espacio usted tiene aquí a usted entrar de hecho de un GPS precioso precioso de la que me encanta el área como se vea abierta a mi mano derecha rápido la entrada por aquí tenemos la primera habitación primera habitación mire qué espaciosa habitación usted tiene aquí me encanta eso ahí como lo hicieron esa pared y tiene como un huequito en la cual usted puede ver a caso de que usted tenga un mueble ahí para poner la ropa también lo puedo acomodar o también puede acomodar lo que es un desca ahí también mire eso mire eso mire eso mire eso mire eso tenemos el clóset un clóset ahí mire el espacio que usted tiene aquí en esta habitación 2.385 pies cuadrados y esta comunidad es en Clemont Florida mire eso tenemos al salir y aquí tienen un baño baño completo nuevamente como la van a ver en el día de hoy tiene cuatro habitaciones tres baños tres baños pero también el cuarto la cuarta habitación es opcional si no es tres habitaciones dos baños y medio aquí tiene la entrada hace un concepto abierto de sala comedor y cocina aquí tenemos otro clóset más aquí tiene un clóset como puede ver aquí tiene un clóset como puede ver sería debajo de las escaleras y aquí tenemos tenemos comedor mire esto mire qué espacio usted tiene aquí comedor y cocina una cocina espaciosa una cocina y aquí tenemos el lo único que encontré fue que donde usted pone la comida le faltaría no sé ustedes pero a mí le faltaría lo que es un poquito más de no sé como tablilla o donde poner verdad más la comida esta es la modelo viene con su lena tiene lenae doble puerta aquí lenae cubierto mire el patio que tiene esto vamos a abrir aquí mire qué precioso esto es en Clermont Florida Clermont Florida tiene su lenae extendido completo hasta allá dos mil trescientos ochenta y cinco pies cuadrados vamos ahora al segundo piso en el cual está el resto de las habitaciones y lo más importante la suite doméstica otro look aquí a sala comedor y la cocina otro vio ahí para ustedes la comunidad estamos cerca de los parques temáticos de Disney también estamos cerca de X2O Island X2O es un parque de agua aquí en la Florida central cerca de restaurantes lo tiene supermercados cerca también está bien situada está esta comunidad Highways como tal 429 tienen la 192 y al subir tiene el loft espacios 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 lo aquí tenemos otro un walk-in closet walk-in closet seguimos por aquí y tenemos la habitación principal mire qué espacio usted tiene en esta habitación principal la que a veces cuando decoran mire eso mire que mire que chévere sea esa esa pared no sé ustedes pero le da como que la le da un un look elegante y le va bien las combinaciones que le hicieron muchas ideas si usted tiene casa verdad y no está comprando pero nada más está mirando a veces en las casas nuevas o en las modelos de las casas de construcción de las modelos usted puede coger muchas ideas para decorar su casa nuevamente la habitación principal mire el espacio no olvide en buscarme en tic tac facebook instagram twitter linkedin me encuentro en todos esos canales caso de que la que usted sea favorito en alguno doble zinc mire el espacio que usted tiene también en el baño y suscríbase a mi canal no olvide suscribirse a mi canal por aquí youtube para que tenga al tanto de las casas que ponemos semanalmente y walking closet tenemos el walk-in closet mire esto espacioso walk-in closet lo que les pareció esta habitación principal la que me gustó el colorcito ese el color ese oscuro ahí en esa pared y vamos al resto de las habitaciones mire el pasillo a veces el pasillo lo hacen un poquito más pequeño este tiene bastante espacio aquí este sería el tercer baño el baño vemos la ducha ahí al final tercera habitación tercera habitación y su walk-in closet espacioso de verdad que me encanta la casa de 2385 pies cuadrados walk-in closet en estas habitaciones vamos a la próxima cuarta habitación mire esto otro más allá le dieron otro espacio más ahí le pusieron verdad le pusieron un banco ahí pero me encanta como le pusieron ese espacio ahí también vamos a seguir por aquí y aquí tendrían tenemos el walk-in closet solamente josé mercado rierto 407 394 9914 para cualquier pregunta que usted tenga sobre esta casa o esta comunidad o cualquier otra comunidad aquí en la florida central vamos a seguir por aquí nuevamente y vamos a terminar con el lo que otro miradita más al lado aquí solamente este recorrido de esta casa tiene 2385 pies cuadrados de tres a cuatro habitaciones de dos baños y medio a dos baños y medio a tres baños y medio como la vio cuatro habitaciones y tres baños tiene su loft que es donde me encuentro en el la hora en estos momentos gracias por conectarse conmigo denle like suscríbase y síganme en tiktok me voy a buscar en tiktok como center for the realtor me voy a buscar en facebook si usted le gusta facebook instagram twitter me voy a buscar en las redes sociales hasta en linkedin como josé mercado rierto muchas gracias y no olviden suscribirse para que esté al tanto de todos los vídeos que ponemos semanalmente semanalmente poder lo es 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 CC por Antarctica Films Argentina